En el video de hoy vamos a hacer una prueba para aprender a manejar el programa que nos permite tallar en la madera en diferentes profundidades. Estas que habíamos hecho antes tienen la misma profundidad, es decir, nuestras señas se mueven X y Y, pero el eje Z se mantiene siempre en la misma profundidad, para este caso o para este otro donde la profundidad es la misma. Pero aquí manejamos otra profundidad para lo que es la nariz, suficiente como para que nos sirva de porta esfero. La profundidad de los ojos, el contorno es del 5%, del orificio es del 90% del grosor de la madera. Este rectángulo superior es de un 30% y si alcanzan a verlo, este es un poco más profundo, de un 50%. Vamos a aprender a manejar el programa para hacer esta prueba que es el tallado en múltiples niveles o profundidades. Vamos a ver cómo se hace. Aquí ya tenemos hecho nuestro diseño. Lo vamos a ahorrar para volver a empezar. Deben ver el video anterior. Aquí en la i les dejo el enlace del video anterior, que fue donde aprendimos a colocar el icono para ver los ángulos, los diferentes perfiles, y la extensión del Sketch Check Cam, que es la que se usa para poder programar el fresado o tallado de la madera, metal o plástico, lo que estemos haciendo. Vean el video anterior. Vamos a dejar el diseño que ya tenemos por acá a un lado. Buscamos las flechas en todas las direcciones para dar movimiento y lo dejamos acá a un lado. ¿Qué es lo primero que se hace? Debemos definir este 80x80, que es el tamaño de la madera que quiero trabajar. Para guiarme no lo voy a dejar del tamaño exacto de la madera, sino del tamaño del dibujo que quiero hacer. Así que inicialmente vengo aquí arriba del primer icono para definir los parámetros y debo colocar en X80 y en Y80, que son las medidas de seguridad que se dejan para el eje X y Y. Con esto nuestra CNC nunca se va a salir de ahí. Aquí en la parte inferior izquierda le damos OK y él ya se los debe haber creado. Desde 0,0 hasta 80,80. Vamos a revisar el resto de parámetros. Esta primera es la velocidad del eje de rotación. Originalmente vienen unas medidas amplias. Voy a volverlo acá. Por defecto viene 15.000. Si ustedes tienen una CNC que le dan de esa velocidad, lo pueden dejar. Pero si tienen una como la que construimos, nosotros mismos deben colocarle aquí 400, que es una velocidad aceptable la que trabaja, 400-500. Con esta me ha trabajado bien para MDF hasta el momento. Si ustedes van a trabajar con materiales más fuertes que la madera, por ejemplo aluminio, deben bajar esta velocidad para que no lo haga tan rápido y la fresa alcance a tallar el material. Estos otros dos parámetros, también los dejamos en 400, y estos los dejamos en 200, ya que nosotros no vamos a controlar velocidad. Grosor del material. El grosor del material se expresa en milímetros. Estoy utilizando una pieza de madera MDF de 15 milímetros, así que lo coloco. Este porcentaje es hasta cuánto yo quiero penetrar en la madera. Yo le digo que el 100% cuando quiera hacer un orificio me la va a perforar todo. Si en algún momento no les alcanza a perforar toda, porque la madera a veces no es perfecta, uno le puede colocar 105. Con esto aseguramos que cuando abra un orificio nos va a perforar toda la madera y pasa un 5% que no alcanza a ser un milímetro. El diámetro de la broca. Si están utilizando brocas de un milímetro, le colocan ahí uno. Si están utilizando, como en mi caso, brocas de 3.1, lo colocan ahí. El ancho de los TAB. Recuerden el video pasado que vimos que a veces es necesario colocar TAB cuando no queremos que la pieza se separe del todo por la máquina, sino que nos deja unas pequeñas uniones para que nosotros terminemos de separarla. 6 me parece mucho. Podemos dejarla en 4 milímetros. Esto lo hacemos cuando vamos a hacer corte en rampa. No lo recomiendo a habilitar por el momento. Déjenlo sin habilitar los cortes en rampa. La progresión en pasos, déjenla en 70. ¿Qué tanto vamos a profundizar en los TAB? En caso de que decidamos hacer TAB. Esto es importante, generar multicapas. Si yo no lo confirmo, quiere decir que de una va a penetrar lo que yo le diga. Si le vamos a hacer un orificio total de la pieza, de una vez va a penetrar los 15 milímetros. Y a veces eso es pesado realmente para la broca. Es mejor que lo vayamos haciendo por capas. Y aquí decimos cada pasada qué profundidad va a ser. Yo puedo decirle, por ejemplo, que de 3 milímetros. Con esto voy a lograr que para perforar esos 15 milímetros tenga que hacer 5 pasadas. Es un ejemplo de lo que hacemos. Si ustedes lo van a hacer con metal, colóquenle un valor muy pequeño. 0.3, algo así, para que haga pasadas muy pequeñas. Como este es un material blando, que es la madera, podemos decirle que de una vez nos haga saltos de 3 milímetros. Ratificamos eje X en 80 milímetros. Y eje Y en 80. Algo importante a tener en cuenta acá en las multicapas es la broca que yo tenga. Esta es la broca que voy a utilizar. Tiene algo menos de 15 milímetros de largo la parte que tiene corte. Así que yo no puedo decirle que lo haga de una sola vez. Debe hacerlo por pedazos. Debe ir entrando a pocos. Que primero pula 3 o 5 milímetros, y luego sí continúe haciéndolo. Ya que si de una vez le digo que lo haga con 15 milímetros, en el momento que se vaya a desplazar en X y Y, esta parte que no está diseñada para moler, va a tener problemas si no nos va a hacer bien el corte y luego se nos va a trabar la máquina. Por esto es importante programar los pasos. Los pasos de entrada, de cuánta profundidad va a ir haciendo. Así tenga que hacer varias pasadas. Y con el fabricante también decidimos cuál es el diámetro. En este caso 3.1. Es aproximadamente 3.1 milímetros. ¿Qué hacemos? Inicialmente vamos a dibujar un cuadrado que tenga toda la distancia, 8 por 8. Ese cuadrado va a tener un corte interno. Tenemos las dos opciones. Corte externo, si lo vemos lo hace por fuera, ese no nos va a servir. O corte interno. Pero ¿qué ocurre? Yo no quiero corte. Si yo hago esto, me lo va a hacer del total de la profundidad de la madera. ¿Cuál fue el que yo programé? Aquí lo podemos volver a ver. Me lo va a hacer de 15 milímetros, lo que yo coloque acá. Si yo le digo que son 10 milímetros, él me lo va a creer. Si yo le digo que son 8, él me lo va a creer. De ese valor va a ser los cortes. Como yo no quiero un corte, sino sencillamente marcar, lo que hago es venirme a esta opción, a la novena bajando. Ella me da la opción de un tallado completo, de un desbaste. Y aquí en la parte inferior, yo programo qué porcentaje de profundidad. ¿Qué porcentaje quiero yo? 5%. Le coloco el 5 en la parte inferior, derecha. Le doy Enter. Deben darle Enter. Luego si me paro encima, le doy Enter para que ya me quede marcado. Con espacio deselecciono y ya me queda listo para hacer el tallado. Sin embargo, veamos que le hace un contorno y luego va haciendo todo el tallado dependiendo del diámetro de la broca. Para que pula toda la pieza. Yo quiero solo el contorno. Selecciono el contorno si quiero, pero en este caso no quiero el contorno, sino selecciono el tallado interno y le doy Suprimir. Ya nos quedó un pulido interno de un 5% de profundidad. Vamos a centrar uno de los ojos. Tomamos el flexómetro. ¿A qué distancia está? 20 milímetros. Marco al inicio. Me voy desplazando. Y escribo en la parte inferior derecha, 20. Enter. Ya me queda marcada esa posición. 20. Luego marco el inicio hacia abajo. Escribo 20. Enter. Ya está esta marcación. Ahora vamos desde el otro extremo. 20. Enter. Hacia abajo. 20. Le doy Enter. Selecciono otra vez el cuadrado. Puedo escoger círculos, rectángulos. Voy desde aquí hasta este otro punto que marqué. Voy a este y hasta este otro punto. Ya me queda marcado el centro donde voy a hacer la circunferencia. ¿Cuánto mide esta circunferencia? Veo que tiene un radio de 15 milímetros. Sabiendo esto, voy a la opción de círculo. Me posiciono sobre el centro y busco un radio. Lo escribo para que me aparezca aquí en la parte inferior derecha. De 15. Y le doy Enter. Lo mismo para el otro. 15. Enter. Perfecto. Ya tenemos los ojos. Este es que lo utilizamos solamente como guías. Las podemos ir borrando. Tomamos el borrador. Este segundo de izquierda a derecha. Toco. Y lo voy borrando. Es mejor borrar todo. Que no nos vaya a sobrar esto. Nos vamos aquí a la novena. Marcamos. Revisemos que esté en 5. Revisen que esto esté en 5. Si no, colóquenlo. Ya tenemos los ojos. Vamos con el orificio que nos sirve de portalápiz. Este orificio es total. Podemos programarlo para que tenga toda la profundidad. O un porcentaje. ¿Cómo se programan los orificios? El cesto bajando. Ahí está el orificio. Aquí vemos en la parte inferior. ¿Qué porcentaje de profundidad? 105%. Si quiero que atraviese por completo. O lo puedo dejar de un 100. Lo voy a dejar de un 90%. Le doy Enter. Nos ubicamos en el punto donde lo queremos dejar. Se oprime. Shift. Se mantiene oprimido. Así como lo hice aquí abajo. Shift para definir el largo. Lo mantengo oprimido. Lo coloco en el punto. Y le doy Enter del mouse. Enter izquierdo. Para que me aparezca esto. Acá me define. ¿Cuál es el diámetro? Lo quiero de 10 milímetros. Que es más o menos el diámetro de un lápiz. Para que nos sirva de portalápiz. Le damos OK. Y ya tenemos nuestro orificio. Vamos a crear lo que simula la boca. Para esto vamos a crear dos cuadrados. Escogemos dos rectángulos. Aquí va el primero. Y luego dibujamos el segundo. La línea que los divide nos va a sobrar. Tomamos el borrador. Y la borramos. Aquí hacemos un truco. Vamos a escoger primero el contorno. Y luego los dos de adentro. Porque van a ser a diferente nivel. Este pequeño va a ir a 50%. O sea, a 7.5 milímetros. Y este al 30%. Vamos a la opción de pulido. Lo seleccionamos. Ahora nos vamos a buscar el borrador. Y borramos el interno. Así nos queda solo el contorno. Luego vamos al lápiz. Y trazamos una línea separando los dos. Y ahora sí. Voy y tomo el pulido. Me deja escoger arriba o abajo. Antes de oprimir, debo modificar qué profundidad quiera. Esta la quiero del 50%. Le doy Enter. Cuando ya está así, ahí sí lo escojo. Perfecto. Ahí quedó del 50%. Y ahora voy para el otro. El otro va a ser del 30%. Escoge el 30%. Le doy Enter. Y lo selecciono. Ya estamos listos. Es mejor quitar esta línea que utilizamos para el truquito. Así que vamos y la borramos. Esta del medio. Ya estamos listos con nuestro nuevo diseño. Vamos a seleccionar el anterior para borrarlo. Le damos Suprimir. ¿Qué es importante seleccionar? En esta X definimos el punto 0,0. ¿Dónde va a empezar la máquina? Si por ejemplo yo quiero que la máquina inicie aquí en la nariz, se lo coloco acá. Y a partir de ahí él va a tomar las coordenadas X y Y. Lo normal como trabaja mi máquina y como quedó operando es que lo coloque aquí en la parte inferior izquierda. Es decir, que yo lo coloco en el punto, la máquina se desplaza un poquito y arranca a tallar a partir de acá. Estando listos, ¿cómo la pasamos a código G que entiende la máquina? No se alcanza a ver muy bien. Voy a verlo nuevo. O sea, aquí arriba es esa flecha de color verde. Le damos esa flecha de color verde, se la oprimimos cuando ya estemos listos. Le damos la flecha verde, escogemos un nombre y le dejamos con extensión CNC. Esta es una cara de prueba. 3D. Y lo salvamos. Si se dan cuenta, aquí empiezan a aparecer estas letras, unas E. Quiere decir que lo está procesando. Ya terminó, lo hace muy rápido. Donde ya hemos dicho, en mi caso en el escritorio nos va a quedar el código. Ya estamos listos. Así que nos vamos al Universal Gecko de Sender. Debemos conectar el Arduino para que lo detecte el puerto. Refrescamos. Lo abrimos. Esperamos que nos lo detecte. Perfecto. RBL es 0.8. Vamos a File Mode. Buscamos el archivo. Aquí está cara prueba 3D con extensión CNC. Recuerden, los pasos debemos ajustar en la zona 0. Le damos Reset 0 para que ese sea nuestro punto de origen 0,0. Que en este caso viene siendo este punto. Cuando estemos listos con la máquina, regresamos a File Mode. Y cuando estén listos le dan Send. Recuerden, los pasos debemos ajustar en la zona 0. Espero que apoyen los videos del Profe García. Que los compartan con sus compañeros de clase o amigos. Que les pueda llegar a ser útil. Y recuerden darle manito arriba a los videos del Profe García. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias!